genbu es una de las bestias celestiales encargadas de los cuatro puntos cardinales siendo este el dios que representa el norte su aspecto es representado como el de una quimera con cuerpo de tortuga de color negra y cabeza y cola de serpiente la historia de la mítica tortuga está ligada a la búsqueda de la iluminación del dios taísta chuan wu según cuenta este relato fue un príncipe que vivía en la región del norte de china aislado de la civilización pasaba la mayoría de su tiempo estudiando el taísmo como purificación del espíritu tras años de estudio y meditación entendió que para alcanzar la plena divinidad debía purificar su cuerpo y su mente con su preparación había conseguido la iluminación pero al tener que alimentarse con comida terrenal pecaba motivo que lo llevó a purificar su estómago e intestinos para esto los cortó y lavó en un río mientras los limpiaba su estómago e intestinos se convirtieron en una serpiente y tortuga demoníaca los dos demonios comenzaron a terrorizar la región pero chuan wu los sometió en vez de destruirlos les permitió redimirse expiando sus pecados como soldados protectores de la región desde entonces estos pasaron a ser los símbolos de chuan wu y de genbu con el paso del tiempo los generales formaron una sola figura protectora del norte su cuerpo ocupa la cuarta parte del cielo abarcando así siete de los 28 constelaciones chinas las constelaciones que conforman su cuerpo son acuario sagitario capricornio andrómeda y pegaso en sagitario se encuentra el cuello de la serpiente y entre las constelaciones capricornio acuario y pegaso está el caparazón de genbu y en pegaso y andrómeda se encuentra su cola esta bestia celestial cuyo símbolo es la tierra está asociada por un lado con la energía yin la oscuridad y la longevidad y por otro lado con el yang la fertilidad y la multiplicación aunque también se es visto asociado con el agua el invierno el color negro y el planeta mercurio es considerado como una deidad guerrera debido a su fuerte caparazón es la representación del conocimiento y uno de sus poderes es el control del frío lo que lo hace acreedor de uno de los cuatro símbolos de las constelaciones chinas por lo que estos suelen llamarlo tortuga negra o tortuga del norte en el feng shui representa la protección del hogar y una larga vida su santuario está ubicado al norte del palacio imperial de kioto y su nombre se escribe como gen que significa oscuro oculto o misterioso y bu que significa guerrero y